Hola a todos bienvenidos a mi canal, en el video de hoy les traigo el tutorial de ojos de este maquillaje pero no es cualquier tutorial porque de hecho en mi video de depuración que estoy sacando paletas de sombra, ustedes me dijeron que no me deshiciera de mis paletas de gama alta sino que también querían ver tutoriales de gama alta pero también incluso hubo algunos comentarios donde decía que si podía conseguir como que dupes de las paletas de gama alta entonces eso me dio como, no sé, me gustó mucho la idea y entonces el maquillaje que traigo hoy en realidad de un lado es utilizando sombras de Bisú y del otro lado es utilizando la paleta Pris de Anastasia Beverly Hills creo que en realidad quedó muy muy parecido, me gustó mucho el resultado de cómo quedó de ambos lados pero en realidad estoy bastante impresionada de Bisú, ya saben que a mí me encantan las sombras individuales de Bisú me encanta la pigmentación que tienen entonces estuve, sí tardé un ratito en buscar cuáles sombras tenía que se parezcan a algunas sombras de la paleta de Anastasia y terminé utilizando, creo que fueron 4 o 5 sombras más o menos las que terminé utilizando para este maquillaje y de mi lado izquierdo que es su lado derecho estoy utilizando la paleta de Anastasia Beverly Hills y de mi lado derecho que es su lado izquierdo de ustedes estoy utilizando las sombras de Bisú en realidad de mi lado derecho que es el de Bisú, en el párpado móvil utilicé un pigmento de Bisú o una sombra en polvo que es súper fácil de utilizar entonces no todas son sombras individuales sino que también utilicé un pigmento bueno y nada más para no alargar más este video vamos a comenzar con el tutorial que sé que es lo que están esperando entonces vamos directo con el tutorial ya ok, entonces en esta ocasión vamos a hacer los dos ojos y lo primero que voy a hacer en ambos ojos es aplicar mi primer ya saben que el que me encanta es el de J-Cut All About That Base como este ya sé cómo funciona con las sombras normalmente no va a haber ningún problema y lo aplicamos en ambos lados ok, como vamos a hacer los dos ojos al mismo tiempo espero no salir mucho del cuadro porque es algo que no estoy acostumbrada voy a comenzar con la paleta Prism de Anastasia Beverly Hills y la primer sombra que vamos a utilizar va a ser el tono Obsidiana que es la sombra negra utilizando una brocha de Bibela NG327 voy a hacer mi párpado izquierdo y voy a comenzar aplicando esta sombra negra en toda mi cuenca vamos a hacer un cut crease en todo mi párpado móvil esta paleta de Anastasia es polvosa entonces es igual que polvosa que Bisú entonces en realidad en cuestión de de polvoso son prácticamente yo lo siento prácticamente iguales ok, ahí tenemos el lado de Anastasia ahora vamos a seguir con nuestra sombra de Bisú este es el tono Obsidiana precisamente utilizando la misma brocha voy a aplicarlo en donde mismo ambas sombras se difuminan muy bien pueden ver que en cuestión de intensidad creo que están prácticamente iguales ok, ahora vamos a utilizar el tono Parallel que es el tono cafecito de la paleta de Prism de Anastasia y de hecho me costó un poco de trabajo encontrar una sombra muy parecida a este tono porque las sombras que yo tengo de Bisú de esta sombra de Anastasia es mucho más cálida entonces creo que una vez difuminado se van a poder parecer ahorita les voy a mostrar cuál es la que utilicé de Bisú y vamos a difuminar nuestra sombra negra estoy utilizando una brocha de Elea Colors esta es una brocha sintética la sombra de Bisú que vamos a utilizar es el tono 21 Kaoba es la sombra más cálida bueno tenía más cálida pero era mucho más cálida entonces creo que esta es la que más se parece a esta sombra de Anastasia y vamos a hacer lo mismo de nuestro otro lado difuminar nuestra sombra negra voy a limpiar primero mi brocha para retirar como que los restos de la sombra de Anastasia y ahora sí vamos a difuminarlo estamos también utilizando la misma brocha siento que en esta sombra en este tono la de Anastasia pigmenta un poco más entonces es como un punto para Anastasia pero creo que una vez difuminado se van a ver prácticamente iguales ok ahora la última sombra que vamos a agregar a nuestro párpado fijo va a ser el tono Sphere que es el amarillo mate de la paleta de Anastasia como les comento de polvosos son iguales entonces esta paletita de Anastasia de hecho es bastante polvosa entonces hay que retirar el exceso y voy a terminar de difuminar ese tono café como que cuando retiro el exceso se cae toda la sombra entonces más bien como que estoy agarrando poquito y no retiro la sombra para que pigmente más porque cuando golpeo la brocha para retirar el exceso se cae todo y no pigmenta nada entonces para que más bien agarren muy poquito y vayan construyéndolo siento que estoy teniendo problemas para que me pigmente bien este color como que siento que no se está notando tanto pero creo que ahí ya va voy a regresar un poquito con la sombra café de la paleta de Anastasia y terminar de difuminar este color olvidé mencionarles que estoy utilizando una brocha de Vivela NG333 y ahora del lado de Bisú voy a utilizar el tono 88 Maracuyá que esta sombra ya me la han visto trabajar mucho aquí en mi canal porque es uno de mis tonos favoritos como para usarlo de transición esta sombra tiene pequeños glitters doraditos pero a la hora de difuminarlo no se notan mucho entonces es prácticamente acabado mate y lo puedes utilizar en la sombra en el párpado fijo vamos a hacer lo mismo o si en primer este momento en que lo aplico pigmenta mucho más que la de Anastasia no si pueden ver que la Anastasia como que apenas si se nota un poquito amarillo y en el lado de Bisú se nota muchísimo más fuerte de hecho yo había utilizado ya esa sombra amarilla de Anastasia y a mí me había funcionado bien no sé por qué en esta ocasión como que no me está pigmentando tanto pero bueno entonces vamos a difuminar el lado de Bisú ahora con Bisú voy a regresar con el tono Kaoba que es el tono café cálido y vamos a terminar de difuminar ahora con la Prism vamos a utilizar el tono Unity que es el tono como color piel este de aquí acabado mate y lo vamos a aplicar debajo de nuestra ceja nada más un poquito para terminar de sellar nuestro primer y con Bisú voy a utilizar el tono Vainilla que es el número 51 también acabado mate este de hecho estos dos tonos siento que no se parecen tanto el tono Vainilla es mucho más claro como más blanco y el tono Unity de Anastasia es un color más piel clarito utilizando nuestro corrector de Ruth Reflex vamos a cortar la cuenca en ambos ojos entonces ahora del lado de Anastasia voy a utilizar el tono Lucid que es el más clarito acabado metálico se ve blanquito pero tiene un acabado dorado entonces no voy a humedecer la brocha vamos a aplicarlo así directamente y vamos a aplicarlo en todo nuestro párpado móvil donde pusimos nuestro corrector pueden ver que ya se alcanza a notar como que lo doradito no se preocupen si no queda perfecto voy a aplicar una línea de glitter todo alrededor de mi cut crease y para el lado de Bisú vamos a utilizar una sombra en polvo para ojos este es en el número 12 o sea es literalmente un pigmento y vamos a aplicarlo también en todo nuestro párpado móvil pueden utilizar el iluminador de Bisú pero hice unos swatches y sentí que no era tan parecido o por lo menos este pigmento es mucho más parecido al tono de Anastasia entonces si tienen este pigmento se va a parecer mucho más y vamos a hacer lo mismo y vamos a aplicarlo desde un principio se ve más amarillo pero ya cuando lo empezamos a difuminar se va a ver como más más clarito este lo estoy aplicando también directamente sin humedecer la brocha más o menos para que tengan el mismo acabado porque si se fijan el de Anastasia no es como súper metálico a comparación de otras sombras que tiene la paleta sino como es un acabado un poquito más satinado ok ahora como les comento voy a utilizar un glitter de Bisú es en tono 05 que tiene es como un verde con toque cafecito y vamos a utilizar un delineador de glitter puede ser de cualquier marca este es de color extreme y con el líquido de nuestro delineador voy a estar agarrando el glitter suelto de Bisú y voy a trazar toda una línea completa en toda mi cuenca este nada más como para darle un toque diferente ok me puse polvo traslúcido y en lo que espero que se haga la técnica baking voy a utilizar el tono obsidiana de la paleta de Anastasia y voy a hacer nuestra línea inferior en toda nuestra línea pegada a la pestaña voy a utilizar el tono obsidiana de Bisú y voy a hacer lo mismo del otro lado y ahora vamos a utilizar el tono cafecito de la paleta de Anastasia y vamos a difuminar esta sombra negra utilizamos el tono caoba y vamos a hacer lo mismo del lado de Bisú utilizando la misma sombra que aplicamos en todo nuestro párpado móvil vamos a utilizarlo como iluminador para el lagrimal y después utilizamos el pigmento de Bisú y lo aplicamos bueno así es como se ve el maquillaje ya terminado utilizando de un lado la paleta de Anastasia Beverly Hills Prism y del otro lado sombras individuales de Bisú espero que les haya gustado si deciden recrear este maquillaje ya saben que me pueden etiquetar en mis redes sociales la lista de productos que utilicé también se los voy a dejar aquí abajito en el cuadro de descripción por si quieren checarlo y cualquier duda no pueden dejar en los comentarios los invito a suscribirse regalarme un like y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!